El texto, como dijo Mario, se llama La joven emocional de Freud y el análisis estructural. El presente trabajo es el proyecto de la lectura del seminario 4 de Yatlakal en la relación de objeto y las estructuras pluriales en una de las actividades de analítica, el actual evento. Su interés es tomar algunas de las preguntas y discusiones surgidas en el grupo a la vez que estudiar e ilustrar en el contexto de la clínica conceptos fundamentales para la teoría y la práctica psicoanalítica. En palabras de Lacan, ¿por qué no puede darse mejor definición del concepto que usan? Bajo este presupuesto es que trabaja Lacan las nociones de objeto de la fobia y objeto fetiche, siguiendo a Freud en su clínica, la joven homosexual, Dona y Juanito. Lo que nos aportará como novedad es hacerlo de manera explícita a la luz del análisis estructural, vía que implica una excéntesis cuidadosa, para la cual primero nos ocuparemos del caso de la joven, del historial y del análisis realizado por Freud, sin dejar de introducir algunos señalamientos que aportan a Lacan. Como segundo punto, nos detendremos en los modos de la falta, frustración, castración y privación, nociones de las que Lacan se vale para trabajar el conflicto del sujeto en relación al objeto y que ilustra mediante los historiales. En el tercer apartado nos referiremos a la perversión que en el caso de la mujer encontramos escrita en este seminario en más de una ocasión, entre comillas, y denominada por Lacan como la más problemática en la perspectiva del análisis. Podemos pensar que son solicitadas las comillas para designar un significado que no es el corriente para la palabra perversión de psicoanálisis, lo que pondría en duda esta estructura para el caso de la mujer, o al menos para el caso de la joven homosexual paciente de Freud. Y siendo el análisis estructural otra de las preguntas que motiva este recorrido, precisaremos para terminar varios de los elementos que lo caracterizan y que logramos ubicar en la lectura del seminario. Entonces el primer apartado, psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, texto publicado en 1920, es considerado por Lacan como uno de los escritos más brillantes e inquietantes de Freud, en el cual ilustrará la elección de objeto que la mujer realiza al estar capturada en la cadena simbólica. En los primeros reglones, Freud señala aspectos de interés sobre la homosexualidad femenina, dice que es tan frecuente como la masculina y que ha sido descuidada por la investigación psicoanalítica. Precisa que el psicoanálisis no resuelve el problema de la homosexualidad, se contenta con descubrir los mecanismos psíquicos que han determinado la elección de objeto y su enlace con lo funcional. La historia ya conocida es la de una muchacha de 18 años que provoca el disgusto de sus padres, especialmente del padre, por la ternura con que persigue a una cocod 10 años mayor que ella. No ha notado nunca que se interese por hombres, sin cambio por mujeres. Un día, estando en compañía de dicha dama, se encuentra con el padre. Él le dirige una mirada polérica. La joven, en su desasosiego y además reprochada por la dama y temerosa del padre, corre y se lanza desde un puente a la vía férrea. A partir de este suceso, gana la atención y amistad de la dama y a su vez logra que sus padres no la contrarían en este sentido. Sin embargo, seis meses después, estos padres tienen ayuda a Freud para que él la vuelva a la normalidad. Al padre, ya desde antes lo exasperaba el gusto de su hija con las mujeres. Su primera reacción fue amenazarla y si el tratamiento con Freud fracasaba, esperaba que un rápido casamiento le despertaran los instintos naturales. A la madre, mujer aún joven, no le indignaba tanto este asunto como al padre. Gozaba de la consideración de su esposo y trataba a sus tres hijos varones de manera tierna, mientras era dura con su hija, la que ocupaba el segundo lugar entre los hermanos. Freud indica de entrada los factores desfavorables que encuentra en el tratamiento de esta paciente. No es ella quien solicita su ayuda con sus padres. No era una enferma ni se quejaba de su estado. Lo que motiva la consulta, obedecía la solicitud de los padres para transportar una variante de la organización genital sexual a otra. Pedido ante el cual Freud responde que estudiará a la joven para poder pronunciarse respecto a la posibilidad de un análisis. El caso es presentado como una historia dividinal. Así, el acento no lo encontramos del lado de la relación dual entre la madre y la hija, o de las relaciones sociales de la paciente y su entorno, sino en el complejo de lipo y su correlato, el complejo de castración, ambos en los fundamentales inconscientes. En el denominado complejo de lipo normal existe una ligación afectuosa subida al proponitor del otro sexo y predomina la hostilidad hacia el del mismo sexo, quien es ubicado en el parte rival. Sin embargo, el primer objeto, tanto para la niña como para el niño, es la madre. ¿Cómo, cuándo y por qué la niña se desliga de la madre y haya su camino hacia el padre? Estas son las preguntas formuladas y desarrolladas por Freud en el artículo sobre la sexualidad femenina. Artículo en el que afirma que la niña realizará una permutación de objeto de la madre por el padre. La nueva vinculación con el padre dependerá de lo intensa que haya sido la ligación amorosa con la madre, periodo que correspondió a los años más significativos y largos de florecimiento sexual temprano, años en que también estará presente la angustia de ser devorada. Así la relación con la madre es ambivalente. Al tiempo de gran amor y de gran odio, se ve entonces si la niña es forzada a retirarse de la madre a quien acusa de su propia castración. Recordemos que en el desarrollo epididinal de la organización genital infantil, el eje principal es el primado del falo, único órgano para el niño y para la niña, postulado proteano que la can sigue cuando dice, así no hay realización del macho y la hembra, lo que hay está provisto del atributo fálico y lo que está de la hembra. Perdón, vuelvo a leer esto. Así no hay realización del macho y la hembra, hay lo que está provisto del atributo fálico y lo que está desprovisto de él, y estar desprovisto se considera equivalente a estar castrado. La can sigue a Freud en lo referente a los desarrollos sobre la primacía fálica y la sexualidad femenina, precisando que cuando la niña entra en el edipo, desea un niño del padre como sustituto del falo faltante, hijo del padre imaginario que viene en lugar de objeto, imaginario, pero al no recibirlo, deja de identificarse con este y vuelve hacia la posición femenina. Retomemos el caso. Freud señala que la joven había recibido una fuerte impresión hacia los 5 años de edad al comparar los genitales propios con los de su hermano mayor, diferencia sexual anatómica que implicará la envidia del pene. Este hecho no parece dejar hasta la edad de 14 o 15 años consecuencias sintomáticas. A la edad de los 13 y 14 años se muestra muy interesada por un niño de 3 años, parecida dominada por el deseo de ser madre, pero rápidamente su interés también se dirige a mujeres maduras antijóvenes. El cambio más definitivo en la dirección de su individuo está determinado por el nacimiento de un tercer hermano, cuando ella tiene 16 años, acontecimiento clave en la historia de la paciente. ¿Cómo se entiende que ante el nacimiento de un hermano tardío se viera movida a volcar su ternura apasionada sobre su madre y darle expresión en una sufrogada de ella? ¿Por qué en ese momento estalla la necesidad de una madre más amorosa y por qué toma la figura de una pasión ardiente? La respuesta dada por Freud es, cito a Freud, cuando la desilusión se abatió sobre ella, la muchacha se encontraba en la fase del refrescamiento en la pubertad del complejo infantil de Dupo. Se le hizo consciente a plena luz el deseo de tener un hijo y que fuera varón, que éste debía ser un hijo del padre y la réplica de él. No le era permitido como saber consciente, pero en eso sucedió que recibió el hijo no ella, sino la competidora odiada y no inconsciente, la madre. Sublevada y demargada dio la espalda al padre y aún al varón en general. Desestimó su feminidad y procuró otra colocación para su vida. Hasta ahí está cita. Sabemos por el psicoanálisis que el alivio de todos oscila a lo largo de la vida entre el objeto femenino y el masculino, dependiendo de la edad y de las experiencias, hasta favorecer a uno u otro. Esta muchacha que ya tenía un vínculo ambivalente con la madre, a consecuencia de su desilusión por el padre, cambia de vía para finalmente buscar un sustituto de la madre a quien dirigir su pasión. A partir del material analítico, Freud puede decir que la dama amada es un sustituto de aquella, como también lo eran las diferentes mujeres con que se vinculaba de manera importante. Otro asunto que reforzaba esta preferencia eran los rasgos que coincidían con los de su hermano algo mayor. La delgadez, la belleza adulta y el carácter áspero de la Freud. El objeto elegido por el de Freud corresponde al ideal de mujer y al ideal de hombre, satisfaciendo las dos orientaciones del deseo, la homosexual y la heterosexual. Como en los homosexuales masculinos, esta convergencia se corresponde con la universal bisexualidad del ser humano. Freud evoca otro motivo práctico, proveniente de la relación real con la madre y que deviene garancia, se trata de hacerse a un lado, para dejarle los hombres a ella. De tal manera, no le inoportuna y logra sin motivo menos para ganar la discordia de su madre, mujer a quien agradaba la admiración masculina. Además, si el padre ha elegido a su esposa y no a su hija, ella sabe cómo vengarse de él. Ser homosexual es un desafío y una transgresión contra el padre. De tal manera, queda consolidada la postura libidinal. Es de señalar lo dicho por Freud respecto a la posición de la joven hacia el objeto de amor. Era del tipo masculino, la humildad y la gran sobreestimación sexual propia del valor amante, la renuncia a toda satisfacción narcisista que ocasiona la preferencia por amar antes que ser amada. Así, la satisfacción se obtiene al servir a la dama. Por tanto, no solo había elegido un objeto femenino, también había adoptado hacia él una actitud masculina. Lacan indica que de lo que se trata es un amor platónico, de una relación amorosa simbolizada que en el seminario 7 de la ética del psicoanálisis define como el amor cortés. Una técnica de amor cuyo fin es organizar la inaccesibilidad del objeto, es un amor interruptus, que corresponde a lo que Freud había denominado como los placeres preliminares en los tres azarios. En relación al intento de suicidio, Freud dice que es a la vez cumplimiento de deseo y cumplimiento de castigo. Tiene en cuenta el juego de palabras, intrín, niederkomm y niederkomming, que significa respectivamente en alemán caer y ser marido. Entonces, si su deseo era tener un hijo de padre, ahora ella caía a causa del padre, a la vez que lo castigaba por oponerse a su amor con la dama, y también castigaba a la madre por haber dado al padre el hijo por ella en el agua. Este intento de suicidio pone en acto la dinámica idípica de la pobre, así a partir de la ruptura de promesa, que es nombrada por Freud como versabu, tenemos lo que será luego el eje central de la dinámica del objeto ubicada por Lacan en relación con el padre. Paso al segundo apartado, frustración, castración, privación. A lo largo de este seminario Lacan elabora una tabla de triple entrada, en la cual relaciona los modos de la falta, el agente, el objeto y la categoría de cada uno de ellos. Gracias a este ordenamiento que toma como punto de referencia la noción de falta, establece un corte entre lo que habían sido los objetos imaginarios y el objeto fetiche. Entonces la frustración, versabu, modo central de la falta de objetos, no es la negación de un objeto de satisfacción. Remite la primera edad de la vida a los traumas y fijaciones de las experiencias pedídicas. El niño recién nacido se encuentra en una situación de desorden y caos de las pulsiones. Se ha enfrentado a un objeto real, el pecho, el cual en función de una periodicidad hace aparecer a mujeres o carencias, engentrando así el mantenimiento del deseo. Deseo inconsciente, reprimido e indestructible, que hace diferencia respecto a la frustración de una necesidad en el sentido simple del término. En tanto la madre posee la potencia, es que una agencia puede responder o no al llamado del niño. Es entonces poseedora de un objeto real que será simbolizado como símbolo de amor. Así, de lo que trata la frustración es de la no satisfacción de un don, un don de amor, que instaura un orden donde habría exigencias desencadenadas y se creen. La importancia del pecho en la construcción de la realidad no tiene en cuenta sólo que sea frustrado temporalmente, también cuenta su imagen como parte de la forma global del otro. Así las cosas, la madre introduce un elemento nuevo de totalidad opuesto al caos precedente de objetos despedazados. Este elemento es la presencia-ausencia, articulado por la llamada, que involucra una vocalización como esbozo del orden simbólico. Nos encontramos en la época en que el niño juega al fordá. Es un ejercicio que cobra valor especial en tanto posibilita una relación de la presencia sobre un fondo de ausencia y de la ausencia como constitutiva de la presencia. Frustración primitiva que introduce un elemento simbólico entre el niño y la madre. Se trata de la instauración del símbolo puro, más o menos, primer elemento y primer tiempo del orden simbólico. Un segundo tiempo se ha referido a la demanda par o par y un tercero remite a la regularidad, esto es, a la remuneración bajo la ley. Tenemos que ahora ha entrado en juego el deseo de la madre. El niño no es suficiente para satisfacerla y si llegara a hacerlo se encontraría en peligro de ser devorado por ella. La sanidad es la castración. Cuando el niño capta la diferencia de los sexos, a la vez que registra las ausencias de la madre, ella aparece como privada de ese objeto imaginario, el falo, es deseante y es toda similia en su potencia. Será entonces el padre como cuarto término el que articula a la madre, el niño y el falo en una relación simbólica. De lo que se trata es que el niño suma al falo como significante, como instrumento de los intercambios, rector de la constitución de los linajes gracias a la función del padre. Así es a partir de la experiencia lípica que el niño es privado del objeto por quien lo tiene y sabe que lo tiene, el padre real. A la vez se podrá creer que ese mismo objeto imaginario le será otorgado algún día, perdón, a la vez que podrá creer que ese mismo objeto imaginario le será otorgado algún día. Será retirado pero devuelto solo simbólicamente, el agente de esa operación, el padre real, Lacan lo ubica en algún momento del seminario como un elemento constante de lo que suele llamarse el ambiente del niño. Estos movimientos son ilustrados de manera detallada en el seminario mediante el caso Juanito. En él podemos leer el efecto de la castración insuficiente, respuesta sintomática ante la angustia producida más que por el propio deseo hacia la madre, ante el deseo de la madre, que a su vez remite al padre de ésta como una estructura que se actualiza en una segunda serie generacional. Precisemos que lo que falta en la castración no es un objeto real, la castración es siempre de un objeto imaginario, está articulada con un orden simbólico instituido en la prohibición del incesto y la estructura del edipo, y su efecto será el superyo como instauración de la prohibición. De tal forma que no es suficiente con que el niño alcance la heterosexualidad tras el edipo, sino que el sujeto, niño o niña, se sitúe correctamente con respecto a la función del padre. Así las cosas, la castración tiene como sustento la ausencia de pene en la mujer, es decir, su privación. La mujer no tiene pene, está privada de él. La imagen de la madre para el niño está marcada por esta privación fundamental. El niño se encuentra amenazado por no poder colmar a la madre en su falta de ninguna manera. Aquí el padre juega su función, en tanto la privación solo puede ser creada en un plano simbólico a partir de la castración. La carne nos dirá que la privación es una noción central para entender que la integración del hombre y la mujer a su propio sexo exige el reconocimiento que tiene que asumir un sexo respecto al otro. Esto es, complejo de castración para el niño y envidia del pene para la niña. Como falta, es una falta real y su objeto es el pene en estado simbólico porque la ausencia de arte en lo real es puramente simbólica, ya que en lo real no falta nada, entonces para que el sujeto capte la privación antes ha de simbolizar lo real. Ahora bien, la importancia que concede la en esta parte del seminario, a los tiempos de la frustración primitiva y al edipo, se debe que corresponden a la época en que se originan las perversiones, época en la cual el faro imaginario de la madre actúa fundamentalmente como significante, se trata de ver dónde está y dónde no está. La homosexualidad masculina, el travestismo y el fetichismo, la cuenta de él. Veamos ahora cómo se juegan estos nudos de la falta en la joven homosexual. Lacan señala que al contrario de lo que se podría pensar, las homosexuales son sujetos que en algún momento del transcurrir de su vida han desarrollado una intensa fijación al padre. Así, para esta joven, en el plano simbólico estaba instituida una satisfacción con un hijo donado por el padre. Para ella ya estaba instaurada la presencia del padre fundamental, el padre que luego será un hombre sustituto de aquel que le donará un hijo. El hecho de que aparezca ese hijo en lo real, entregado a la madre por el padre, regresa al sujeto al plano de la frustración. ¿Por qué la regresa? Lacan da muchas vueltas y pareciera no responder de manera directa a este mismo que hace síntoma. Lo que logramos dilucidar es que se trata de la no resolución del complejo del tiempo. Así, en el inconsciente de esta joven prevalece, dice Lacan, su propio mensaje que proviene del padre en forma invertida, bajo la forma de tú eres mi mujer, tú eres mi amigo, tú tendrás un hijo mío. Promesa a la que no termina de renunciar por contrapeso de su narcisismo. Es como si no lograra de modo suficiente hacer del objeto don, quedando fijada a ese objeto real, el niño, necesario para lograr su satisfacción que considera exigible por derecho. Se presenta entonces una confusión de la posición simbólica con la imaginaria. Este es un punto central que quiere sostener Lacan. Aparece aquí un fenómeno de regresión, entendida esta no como regresión instintual o del desarrollo, sino como regresión a un registro anterior, regresión implementada en este caso por la joven para elucidar, para resolver un elemento problemático en sus relaciones, realizando entonces una reducción de lo real al imaginario. Si lo deseado es lo que está más allá de la dama amada, manifiesto en ese amor cortés que le ofrece, entonces lo que desea propiamente la mujer amada es precisamente lo que le falta, es el Lacan. En este caso, el objeto primordial, representado por el mismo que le es frustrado como objeto imaginario, lo buscado más allá de este objeto libidinal, es el faro. Lacan manifiesta que le gustaría contar con las fechas de los acontecimientos como en el caso Dora. Actualmente, con la biografía novelada de Ines Lider y de Diana Poit sobre la joven homosexual de Freud, su texto del año 2004, podemos ubicar que es justamente después del nacimiento de su tercer hermano cuando la joven busca a una mujer en quien depositar sus deseos sexuales y no por casualidad encuentra a la baronesa. Nueve meses después, ante la mirada del padre y el rechazo de esta dama, realizará el primer intento de suicidio de su vida. No perdamos de vista que Lacan está siguiendo la pista a los objetos, el propio de una fobia y el que corresponde a la perversión por excelencia y fetiche. Entonces, precisa cinco tiempos en los que dice se instaura la perversión y la joven. El primer tiempo corresponde a la pubertad. Entonces, precisa cinco tiempos en los que dice se instaura la perversión y la joven. El primer tiempo corresponde a la pubertad, época en que se culpaba de un niño real, inconscientemente deseado, objeto transicional, pena imaginario del que está frustrada y que la llevaría en la vía esperada de la maternidad. Insiste Lacan en que este niño es demasiado real. Este niño sustituto brinda una satisfacción que demuestra una marcada necesidad de la joven que llega a calificar como dramática. Este primer tiempo supone el complejo de Edipo, había entrado castrada como corresponde, privada del fallo, pero no de manera suficiente. El segundo tiempo, en el segundo tiempo, en su inconsciente, el padre se ha puesto del lado de la madre y le da el hijo a esta. Introduce entonces en el plano de la relación imaginaria una acción real, siendo la hija frustrada por este padre simbólico que ya estaba ahí en el inconsciente. En el tercer tiempo, frustrada por no recibir el faro del padre para mantener el deseo, establece una relación imaginaria con una dama en un estilo de relación caballeresca que Lacan denomina devoradora, de manera que evoca un temor muy temprano predípico en la constitución de la niña ser devorada por la madre. El cuarto tiempo reproduce el segundo, en tanto del padre vuelve a intervenir en el plano de la relación. ¿El cielo ahí? Es que es la tercera etapa que corresponde al cuarto tiempo y al antotiempo. ¿No sé? Sí, Lacan establece cinco tiempos, pero cuando pasa a ubicarlos en el esquema L, se convierte en tres etapas. ¿Sí? Entonces esta tercera etapa corresponde al cuarto y al quinto tiempo. Entonces el cuarto tiempo reproduce el segundo, en tanto el padre vuelve a intervenir en el plano de la relación, introduce una acción real. Este padre mira como pone a su hija, mirada ratificada por la dama, quien la deja de inmediato y le dice que no quiere volver a verla. Entonces, producto del dramatismo de lo imaginario, que ya operaba desde el segundo tiempo, se produce el quinto y último tiempo, en el que ya no se puede sostener nada, ni siquiera está nada en el más allá. Es entonces cuando la pobre se arroba por el puente y cae. Mediante el esquema L, que es el que estaba pasando, que Lacan ha construido desde los seminarios anteriores, serán ilustrados los diferentes tiempos de la restauración de la perversión en la pobre. No verdamos de vista la importancia de la relación imaginaria en el caso, relación en espejo, en las que el sujeto se identifica con el objeto. Aquí los puse en secuencia para leernos ahora con etapas. La primera etapa, que corresponde al primer tiempo, la mueve de un niño real, que sustituye la dialéctica del complejo de Edipo al niño que esperaba escribir del padre, que interviene en construcción simbólica, o sea, como quien puede dar el falo, del cual está frustrada, y de tal forma se constituye como madre originaria. Segunda etapa, que corresponde al segundo y tercer tiempo, aparece un hecho real. La madre obtiene otro hijo del padre, acontecimiento decepcionante para la hija que tiene como efecto un cambio en su posición imaginaria, una inversión completa de su posición, de su orientación sexual. Ahora ella como sujeto se identifica con el objeto. En palabras de Freud, hay una regresión al narcisismo. La relación del sujeto con el padre pasa por un orden simbólico, pasa de un orden simbólico a una relación imaginaria. Así pasa a ocupar el lugar del padre. Entonces ama como un hombre, toma una posesión viril. El padre cambia de lugar, pasa del lugar A mayúscula al lugar del yo, no amo, a la vez que la dama reemplaza al niño real. En A quedará ahora el pene simbólico, lo que en el amor está más allá del amado, esto es, lo que no tiene. Tercera etapa, que corresponde al cuarto y quinto tiempos, lo ya instituido simbólicamente reemplazado por una relación imaginaria, y aquí queda la joven ubicada, entre comillas, al modo de la perversión, la adora de lo que no tiene, identificada con el padre imaginaria. Paso ahora al tercer apartado, la perversión. Lacan, para ocuparse del tema de la perversión de ese objeto, persiste en seguir a Freud, trabaja entonces el texto, pegan a un niño, en el que se apoya para afirmar que la estructura perversa solo es concebible a partir de la articulación por el sujeto del complejo de digo. Tenemos un primer tiempo y un primer fantasma, mi padre pega a mi hermano o a mi hermana por miedo a que yo crea que no se me prefiere. Este tiempo supone una referencia intersubjetiva triple, un lugar de la palabra y una comunicación de amor. Segundo tiempo y segundo fantasma, mi padre me pega, se reduce a dos personajes, la relación representa la ambigüedad erudual y el sadomasoquismo, y parece, a diferencia del anterior, estar marcado por el erudismo. Tercer tiempo y tercer fantasma, pegan a un niño. El sujeto es puro y simple observador, como en el primer tiempo, pero en este es excluida la intersubjetividad y queda solo en el estado de espectador. De ojo que mira, este tercer tiempo de reducción simbólica y de subjetivación corresponde a la perversión. El sujeto produce una reducción del eje simbólico a tan solo un residuo enigmático acerca del cual no se pregunta, efectuando se mantiene una pérdida de la historia, de la memoria, que permite regresar a una relación imaginaria y proyectar un objeto en una pantalla bajo la forma de un puro signo. De esta manera, se entiende el fetiche, por ese más allá nunca visto, elemento simbólico proyectado sobre el velo en el lugar de la falda, lugar de detección de la mirada en el borde de la falda, donde se encuentra el zapato que cumple con la función de sustituir por continuidad el falo imaginario de la madre. Así queda formado el molde de la perversión, que valoriza la imagen, esa imagen instantánea cargada con todos los valores eróticos. El fetiche permite que al mismo tiempo la castración de la mujer sea aceptada y negada, mecanismo precisado por Freud con el término de verlo y renegación. Lacan dice que desde el punto de vista genético, la perversión se encuentra en el mismo nivel que la neurosis, debido a que ésta también se relaciona con la castración, aunque sea como horizonte, predominando la dimensión imaginaria como molde de la perversión. En relación a la clínica, encontramos fenómenos que corresponden al reverso o al complemento de la adherencia y dignidad del fetiche. Estos son el travestismo y el exhibicionismo. Los dos se pueden explicar como una simbolización insuficiente de la relación tercera. En el travestismo no se trata del velo, sino de lo que está detrás del velo. El sujeto se identifica con la madre fárica. Así, a la vez que está velada la falta del falo, se trata de esconder no el objeto, sino la falta de objeto. En el exhibicionismo tenemos las explosiones de una ostentación que a veces alterna con el fetichismo. Consiste en darse a ver forma reflexiva del verbo. El exhibicionismo se encuentra en el sentimiento fundamental del acto de ver, en la génesis de la perversión. El exhibicionista muestra lo que tiene en la medida en que el otro no lo tiene, para asumirlo en la vergüenza. En el caso de la joven homosexual, hallamos variaciones a este repertorio perverso. Lo que la joven muestra al padre es cómo se puede amar a alguien, no sólo por lo que tiene, sino por lo que no tiene. Se instala en el amor cortés, que es el que más exalta a la mujer en su falta, y el que cree que a la mujer no se le toca. Exhibe ante su padre su relación con la dama. Si el padre ha brindado un hijo a la madre, ella, su hija, da su amor cortés. Luego ella también lo tiene, tiene ese falo imaginario, no renuncia, ahora lo tiene y lo muestra. Ahora bien, Lacan destaca como figura retórica, de gente en la perversión, la metonina. Esta anude a una forma de hablar por contrastes y alusiones. Así lo dirá. Se dirige la joven al padre, hablando de algo distinto, da entender algo al otro. No lo hace directamente, sino por medio de una señal que resuena a distancia. Es un mensaje entre líneas. La gente hablará si la ven en compañía de esta dama. Su conducta significante dejara mucho que decir. Así entendemos que la metonimia corresponde al terreno del realismo de la novela. Es el empleo de la cadena significante en su función conectiva, no en su función de sustitución. No se trata de un sentido simbólico o alegórico, sino de producir una resonancia a distancia, de pequeños trazos de realidad que no quieren decir nada, sino que hacen resonar más allá de un sentido. La joven no hace la pregunta ¿qué es el verdadero amor? ¿qué es una mujer? No hay una significación perdida que se intente restablecer día los significantes. Más bien, ella tiene la respuesta. Esto es saber amar a una mujer y se la dirige al padre como lección ejemplarizante. En cambio, anotará la K en quien Dora sí se juega la pregunta ¿qué es ser mujer? A la cual ella responde metafóricamente con sus síntomas como intento para recuperar la ley de los intercambios simbólicos con el hombre. Dora se sitúa bajo los significantes de la cadena. Los síntomas son elementos significantes por debajo de los cuales corre un significado que dice de su implicación subjetiva. El tinglado cae para ella cuando el señor K queda por fuera y Dora ya no puede o bien identificarse con el objeto o bien ser el objeto más allá de la señora K, por medio de la cual ella está vinculada con él para quedar como simple objeto. De ahí esa especie de embarazo que conduce a un extraño aborto como un intento de realizar algo de su pregunta en el orden simbólico a la manera metafóbica. Para la joven homosexual es distinto. El nacimiento de su hermano la empuja hacia la relación imaginaria con la dama, pero el encuentro con la mirada del padre y el consiguiente rechazo de la dama tienen como efecto que esa nada más allá de la dama que la sostenía se desdibuje. Y ella misma caiga realizando entonces el acto suicida. El falo negado cae, ni del con, y el acto tiene un valor de privación a la vez que es una mímica del pacto. Este es el aspecto metonímico que dice de lo que según Freud, también Lacan, está en juego en cierta clase de homosexualidad femenina, un amor estable y particularmente reforzado por el padre, amor que será el escenario de detención y fijación de la imagen en la historia de la joven. Igual que el fetichista hombre se detiene en el borde de la falta, la joven homosexual se detiene en la época en que esperaba un hijo del padre. Es el momento de la historia en la cual la imagen se detiene, dice Lacan. Y el punto donde se suspende es un punto de represión, pero la vida continúa sin lograr una sustitución del objeto de amor. Lo que se da es una frustración de este objeto. Queda convertida así en el objeto, en ese objeto que era demasiado real para ella en su historia, el niño. Y es entonces, en un momento crítico, cuando sin medios, para continuar por fuera de un orden de intercambios simbólicos, por fuera incluso de una relación dual, especular, imaginaria, pasa a ser un objeto. Momento de angustia, de suspensión del sujeto, en el que ya no sabe dónde está, con la perspectiva de ser algo en lo que ya no se podrá reconocer. Esta es la definición brindada por Lacan en este seminario para la industria. Ahora retomemos las preguntas iniciales. ¿Tener una elección de objeto homosexual en la mujer supone una estructura perversa, estructura que correspondería a la joven homosexual? Parece que cuando se trata de una homosexualidad masculina, frecuentemente la respuesta es afirmativa, sin embargo, en el caso de la homosexualidad femenina, se presentan dificultades. Si Lacan escribe la palabra perversión, entre comillas, en este seminario, en repetidas ocasiones, es porque no se decide ubicarla como tal. El análisis del caso permite decir que el deseo de la pobre, más que estar dirigido a preservar el farro en la madre, como en el caso del homosexual hombre, está orientado hacia el padre, particularmente a desafiarlo. Van agloriándose de su amor corteza, de su mirada y su reprobación. Tampoco renuncia a su sexo como intrasexual, sino más bien dirige su interés a la feminidad. Años después, en el seminario 11, Lacan ubica a esta joven del lado de la histeria. Sostiene entonces que en la histeria se cuenta con dos soluciones para sostener el deseo del padre, una por procuración, como en el caso de Dora, y otra por provocación, es decir, desafiando al deseo del padre, como lo hace la joven homosexual. En este mismo sentido, Charles Neymann afirma que esta chica no encuentra un lugar para la feminidad, tampoco puede ubicarse como hombre, entonces finalmente se lanza desde el puente. No la considera como una perversa. Para él no hay homosexualidad femenina. Lo que hay en la mujer es una histeria que él denomina lograda cuando toma el lugar de quien puede satisfacer la alianza del otro. Por su parte, Joventor, en el libro Estructuras y Perversiones, señala en varias ocasiones la dificultad para hablar de perversiones sexuales en la mujer, más allá que común en la consecuencia de su castración, es decir, de lo ya señalado por Freud como una de las salidas del Edipo al sostener la fantasía de ser un varón a pesar de la castración y entonces, como resultado, realiza una elección de objeto homosexual. Pero esta elección excluye la referencia al tercero masculino dotado de los emblemas falcos. Y el último punto es el análisis estructural. Releer el seminario 4, pidiendo las pistas que dan cuenta de lo que es un análisis estructural, nos ha permitido precisar algunas de sus características. Ante todo, nos sitúa en la perspectiva del lenguaje y de sus efectos sobre lo real y lo imaginario. Con la metáfora de la hidroeléctrica, Lacan ilustra el efecto de lo simbólico sobre lo real. Ubica la libido como la energía que está fijada a un soporte material en ello, al igual que la energía al río antes de convertirse en hidroeléctrica por la intervención de la máquina. Lo fundamental es el hecho de que eso creerá un ello, un es, por medio del mensaje del otro, por la acción de la máquina del lenguaje que lo preexiste y que en adelante no se detendrá, se convierte en un yo lleno. Es importante precisar al respecto que el es no corresponde a una realidad bruta, sino que está estructurado bajo la modalidad de una articulación significante, que marca al sujeto con sus huellas, porque desde que existen significantes sin funcionamiento, los sujetos están organizados en el psiquismo por el propio juego de esos significantes. Entonces, de lo que se trata es de los efectos del lenguaje sobre la estructuración del sujeto, esto es, del encuentro con el objeto y de su aprehensión en la cadena simbólica. Dicho de manera más precisa, no hay estructura, sino de lo que es lenguaje. Ahora bien, la articulación significante obedece a unas leyes implícitas e inedudibles. Se trata de reglas que afectan a todo elemento significante, bien se trate de un objeto, una relación o un acto sintomático. Son varias las reglas que Lacan establece en este seminario cuando se trata de interpretar elementos de orden significante en un trabajo analítico. La primera se basa en la distinción entre el significante y el significado. Refiere a que ningún elemento significante puede considerarse dotado de un carácter unívoco. Nos presenta como ilustración el significante caballo, para el caso Juanito. Significante que bien puede representar al padre, a la madre, al pene, al mismo Juanito y a otros más. Juegan distintos papeles en los diferentes tiempos en el relato del niño. Ejemplo que permite introducir una segunda regla que se basa en la noción de estructura de la actividad simbólica, en donde los elementos significantes se definirán de entrada por su articulación con otros elementos significantes, no se puede considerar nunca un elemento independiente de los otros que van surgiendo, bajo una serie de opciones que son de orden combinatorio. Esta regla da cuenta también de la transformación de elementos imaginarios en elementos significantes. A partir de estos referentes del lenguaje podemos ubicar otro asunto que alude a lo estructural, y es el relacionado con el mito. Mediante la actividad de las teorías infantiles, el niño estructura lo que ocurre a su alrededor, incluido su propio cuerpo, estas teorías, sostiene Lacan, tienen un valor de mito, y precisan respecto, cito, a Lacan. Tal como nos lo descubre el análisis estructural, que es el análisis correcto, un mito es siempre una tentativa de articular la solución a un problema. Se trata de pasar de cierta forma de explicación de la relación con el mundo del sujeto, o de la sociedad en cuestión, a otra. Lo que requiere la transformación es la aparición de elementos distintos, nuevos, que entran en contradicción con la primera formulación, y exigen de alguna forma un paso de por sí imposible, un salto. Esto es lo que le da el mito su estructura. Entonces, serán las articulaciones, explicaciones, permutaciones y transformaciones que realiza el niño como operaciones del orden simbólico, en su encuentro con el mundo y con su propio cuerpo, las que permitirán entender el complejo del libro, sus antecedentes y sus consecuencias, como un mito, como una estructura mediante la cual se organiza el deseo como efecto de la relación del sujeto con el lenguaje. Y su telón de fondo son las estructuras elementales de parentesco referidas en el mito, su eje es la prohibición del incesto, y su correlato, la castración, que corresponde a una función diferencial y singular, respecto de un elemento, el falo. Así, toda la dialéctica de un análisis gira alrededor de este objeto, vía que da cuenta de la noción de falta, como el motor de la relación del sujeto con el mundo. Lacan puntualiza que para entender la noción de relación de objeto, es imposible hacerlo sin contar con el falo, como un elemento tercero a la diada niño-madre. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo da? ¿A quién? A partir de este objeto y las preguntas que ocasiona, se producen las permutaciones, los cambios de posición y de relación de los demás elementos de la estructura, a la vez que es determinante para definir la estructura misma y sus efectos sintomáticos. Para ilustrar y precisar estos asuntos, Lacan se vale de una topografía, para no dar lo que él llama paseos al azar, cuando se trata de percibir todos los elementos del plano general. Utiliza cierto número de términos y de esquemas, que permiten, en el sentido topológico, dar cuenta de relaciones de lugar, interposiciones, sucesiones y secuencias, y de la relación dialéctica entre los términos. La manera como Lacan presenta el caso de la joven homosexual en un espacio topográfico, en el esquema E, da cuenta de unos lugares fijos, preestablecidos, ocupados por los personajes de la historia y movilizados por un alivio que busca responder a una pregunta y alcanzar un objeto que, aunque ausente, determina los movimientos en cada plano y en cada tiempo. Los tiempos son articulados no como un desarrollo en el que se procedirían de uno al otro y que llevan hacia una maduración. Al contrario, es muy difícil precisarlos, que se caracterizan por un ir y venir que afecta de manera retroactiva y progresiva y que el sujeto no transita de cualquier forma, sino ocupando lugares ya demarcados y preestablecidos en los que realizará sus propias jugadas. Así las cosas, no se trata de un desarrollo pregenital que llevará a una maduración genital terminada y acorde a la búsqueda de una relación de objeto anonómica y adaptada, sino de unas etapas intervenidas desde fuera que se reordenan retroactivamente y no será por fuera del terreno estricto el análisis del significante que progresará la comprensión de los síntomas. Además, en este sentido podemos ubicar el lugar que da la can a los diferentes objetos, el propio de una fobia y el fetiche, objetos colocados en función de significantes, el primero ayuda a la figura de la metáfora y el segundo de la metonimia. Ambas operaciones significantes que permiten la construcción y transformación de un mito propio a partir de mitos universales. Construcciones que dan cuenta cada una de un modo particular del lazo entre el objeto y la angustia de la castración. Así, toda la dialéctica de un análisis gira alrededor del objeto vía que da cuenta de la noción de falta como el motor de la relación del sujeto con el mundo. Gracias. 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 Gracias.